...largaron los participantes mal para el número 2 de Unshakeable, hace extraños y queda virtualmente eliminado por el centro Jupiter Max a ocupar el primer lugar, el número 8 mientras tanto viene acercándose por el centro My Robin May, el número 6 y por la parte interior viene desplazando el 4 Colossus pegado a la baranda, el 1, el caballo el Gran Bricellio, los primeros 400 metros en el quinto a tres cuerpos, está corriendo slow y luego Jupiter Max, seguidamente Cosmos y bastante lejos de Unshakeable, el número 2 en el último lugar, prueba sometida a observación por los señores comisarios, en 24 segundos exactos los primeros 400 metros, el 5 Rob Hendry presiona el número 4 Colossus a la expectativa el 6 My Robin May en el tercero, en el cuarto el Gran Bricellio, el número 1 que viene avanzando bien por la parte interior cuando vienen a la acción de los 500 metros finales de competencia, Colossus dominando la carrera, entran en la recta de las emociones Colossus adelante, Rob Hendry a la carga por tercera línea, por fuera el Gran Bricellio en los metros finales pero Colossus está dominando, Rob Hendry haciendo esfuerzos y el Gran Bricellio por la parte exterior pero cuando faltan 120 metros ahora es cuando más corre, Colossus y no puede perder, la tercera del programa ganó Colossus, número 4 segundo el 1 el Gran Bricellio, tercero el 5 Rob Hendry en el cuarto el 8 Jupiter Max, quinto arriba el 3 Snowy, en el sexto está entrando el ejemplar My Robin May, número 6 en el séptimo Cosmos, número 7 y en el último está entrando tal cual como partió el número 2 The Unshakeable ¡Gracias! 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 Gracias.